Hola a todos, yo soy Eva y este es mi canal, Eva y sus diamantes. Bueno, como habéis visto en el título, hoy voy a enseñaros cómo hacer un pedido personalizado tanto en Amazon como en AliExpress. ¿Por qué hice esto? Bueno, pues porque yo he pedido lienzos personalizados tanto en Amazon como en AliExpress. El de AliExpress, ya lo sabéis, es el de Luron, que estoy muy contenta con él. De momento va muy bien, me queda poquito, pero muy bien. Tardó en llegar unas tres semanas y media, por ahí, por ahí, no llego al mes. He hecho un pedido en Amazon, que ahora os voy a enseñar el lienzo, y este ha tardado como unas dos semanas, dos semanas y dos días. ¿Cuál me ha parecido más fácil? Para mí, personalmente, me ha parecido mucho más sencillo pedirlo en Amazon. La diferencia de precio es unos euritos, no es que sea una burrada, igual hay 3-4 euros en el tamaño. También, como siempre, dependiendo al vendedor que escojas, todo, todo tiene que ver. La calidad, bueno, la del Luron me encanta, y la de este, por lo que he visto, oye, está muy bien, muy bien también. Tengo que decir que son de diferente tamaño, pero los dos, ambos, son de diamante cuadrado. Con este lienzo, que ya lo he abierto, a ver, os explico, yo lo abrí, grabé el unboxing, pero me hackearon mi Gmail, ya lo sabéis, y perdí todo lo que había en el móvil, todo lo que había en el ordenador, y entonces se perdió esos vídeos del unboxing. Así que, como no lo empecé, lo único que guardé fue la bandejita, venía una bandejita blanca, de las más grandecitas, dos ceras, o una cera doble rosa, unas pinzas de estas de metal, y un lápiz con una esponjita, y unas bolsitas transparentes. ¿Qué más venían? Todos los colores del lienzo, así, no voy a enseñar todavía el dibujito. Viene todo súper bien explicado, viene el número, la cantidad de colores son 33, el símbolo, y por supuesto, el de MC. O sea, muy bien, muy bien, muy bien. Y además viene en una bolsa. Otra cosa que me ha gustado, que vienen en bolsas de zip. El de AliExpress me venían las bolsitas, esas pequeñas, individuales, que son una locura, para abrir, abrir y abrir. Bueno, pues estas vienen en bolsitas de zip. ¿Qué significa? Que no necesito sistema de almacenamiento, que puedo hacerlo directamente desde las bolsitas, la bandeja, el lápiz, o sea, viene preparado para hacerlo sin ningún tipo de complemento más. Pedí diamante cuadrado, y me ha llegado, por supuesto, diamante cuadrado. He estado mirando bien los diamantes estos días, y me he dado cuenta, pues, que están muy bien cortados. Muy, muy, muy bien, no hay ningún tipo de problema. Mirad qué color más bonito. ¡Qué marrón, mira, Eva! ¡Qué colores has cogido! Espera que hay más colores así extraños, para que los veáis. Mirad este, qué color más lindo. Me encanta. Bueno, tiene una cantidad de colores muy grande con la vencedora, por supuesto. A ver, que cierro esto. Estos son los colores del lienzo. Como veis, del marrón que os he enseñado primero, hay cuatro bolsas. Cuatro bolsas. Y me diréis, Eva, ¿qué lienzo es ese? Pues mirad, qué bonito es. Bueno, mirad, a mi nieta le encantan estos dibujos de patatín. Esa es patatín y este es patatón. Es un nacarlino, un dibujo de nacarlino, que tiene una ratita de juguete, pero que la ratita cobra vida. Bueno, los dibujos en sí tienen poco eso. Pero es un cuadro que va a ser muy bonito de hacer, ya que no tiene mucho confeti. Aquí hay zonas que tiene un poquito, pero realmente no tiene mucho confeti. Es todo con bloques de color, más o menos del mismo color. Mirad qué trozo más grande en azul. Aquí es un arcoiris que va por detrás. O sea, ya tiene detrás un arcoiris. Y luego la figura central es la muñeca con su muñequito, con su patatón. Me gustó mucho esta imagen. No he encontrado lienzos de patatín y patatón. Entonces tuve que pedirlo personalizado. Y así probaba este vendedor que quería probar de Amazon. Bueno, ahora a continuación os voy a poner cómo se hace para pedir un lienzo. Personalizado en Amazon y a continuación en AliExpress. Para mí, personalmente, en Amazon es mucho más sencillo. ¿Por qué? Pues porque en Amazon tú coges, haces el pedido, cargas la foto, la cuadras en donde ellos te ponen para que tú la pongas. Que es muy sencillo, es muy intuitivo. Subes la foto, le das a la foto. Venga, ya está. La cuadras, le das a mantener la foto y hacer el pedido. Ya está. Es muy sencillo. Son cuatro pasos. Cuatro pasos súper sencillos. AliExpress. Bueno, AliExpress tienes que ponerte primero en contacto con el vendedor, mandarle la foto del lienzo, las medidas que tú quieras. Y después ellos te mandan el link para que tú hagas el pedido a través de ese link. Total, que por los horarios de China, porque esto hay que decir que son vendedores que son de China, ¿para qué no vamos a engañar? Las letritas de aquí también nos lo corroboran. Son vendedores de China. Tienen horarios completamente distintos a nosotros. Y así que a menos que os levantéis a las 4 o las 5 de la mañana, que es la hora que para ellos serán las 8, que es la hora que se pueden a trabajar, y antes de las 12 te lo hayas dejado todo solventado, a partir de las 12 del mediodía, 11 y media, 12, ya no contestan ningún tipo de correos. Tienes que esperarte al día siguiente. Con lo cual, el proceso se hace más largo. Luego ellos te mandan a ti el correo a las 5 de la mañana, te contestan, te pasan el link. Tú a lo mejor no lo ves hasta el día siguiente, hasta ese día a las 9 de la noche. Tienes que hacer el pedido. Si tienes alguna duda, vuelve a ponerte en contacto con ellos. A ver, yo me han gustado los dos. Los dos, el servicio ha sido bueno, ha sido rápido, para un cuadro personalizado, que no nos vamos a quejar, porque ellos tienen que imprimirte la imagen directamente para ti, ponerle su pegamento de doble cara, su cinta de doble cara, su cola vertida, este en concreto es cinta de doble cara. Tienen que preparártelo, tienen que poner los diamantitos, todo, o sea, no es una cosa que sea fácil de hacer, no coger la foto y ya está, tiene un proceso. Entonces se entiende que tarden más que cuando compras un lienzo, que ya viene con la imagen diseñada, y que los hacen en serie, que a lo mejor hacen 30, 40, 50 mil, por deciros un ejemplo, no es lo mismo. Entonces, para mí Amazon es muy rápido, yo quiero el lienzo, ahora mismo, escojo la imagen, la retoco, le hago lo que quiera hacerle a la imagen, y a partir de ese momento, yo ya decido qué tamaño la quiero, cómo la quiero, y lo voy haciendo todo paso a paso, y en el momento. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hoy a las 10 de la noche me apetece pedir un cuadro, a las 10 y media ya lo he pedido, no tengo que esperar que me confirmen, no tengo que esperar a que me digan, sí, métete en este link, no. Es el precio que yo he visto, no varía, porque en Amazon, en AliExpress, yo por ejemplo, vi un precio, pero cuando a la hora de mandarles la imagen, con el mismo tamaño que yo había visto, el precio se había incrementado, tampoco pasa nada, había incrementado de 19.55 a 23.90, o algo así, y al fin y al cabo, bueno, esas son pequeñas diferencias, que a lo mejor ellos, ven el dibujo, y te dicen, uy, pues el dibujo es más caro, bueno, pues en este caso, no ha sido así, básicamente porque, el precio que ponían, de ese tamaño, era ese precio, tenga la cantidad de colores que tenga, o tenga la cantidad de detalles que tenga, o si lo quieres hacer todo negro, a ellos les va a dar igual, el precio se va a mantener, como ellos lo tienen. Os dejo los dos vídeos, y vosotros decidís. Vamos a entrar en Amazon, bueno, nos sale la publicidad esta de la Amazon, y luego ya buscamos, lo voy a poner directamente, pintura, de diamantes, personalizado, y así, nos salen diferentes tipos de vendedores, bueno, aquí ya vamos a escoger un vendedor, el que más nos guste, el que más nos atraiga, por bien, por calidad, por precio, como queráis, a ver, los hay que son prime, como por ejemplo pueda ser este, y los hay que pueden ser, que traiga demás días, mirad, aquí este, vamos a probar, este que pone, entrega mañana, hay unos que nos dan opción, de que el diamante sea, diamante cuadrado, diamante redondo, bueno, a ver si este nos deja escoger, el diamante redondo, o diamante cuadrado, ya hemos escogido, que tipo de diamante queremos hacer, ahora, el tamaño, 30 por 30, 30 por 40, vale, yo voy a cogerlo, yo que sé, de, 50 por 70, porque me apetece este tamaño, ya me sale el precio, si bajamos un poquito más, nos sale la opción, de personalizar ahora, y aquí es donde viene, lo interesante, podemos, subir la imagen, directamente, permitimos el acceso, por supuesto, solo esta vez, para que no nos vaya, a ver, vamos a ver, personalizar ahora, cogemos una foto, de los archivos, yo voy a poner esta, que es la del lienzo, que le he cogido a mi nieta, ajustar posición, bueno, pues, este es, lo hace como más cuadrado, no me interesa a mí, que sea, este vendedor, porque no me da la opción, de que el lienzo, se quede, como tocaría, como a mí me gustaría, yo quiero que se quede, bien, cuadrado, vamos a, buscar otro vendedor, que me apañe, es así, de sencillo, vamos a ver, porque ahí ponía la imagen, si le das a imagen, se queda, no me gusta, como que no, no rellena bien los espacios, entonces, tan sencillo, como buscar otro, vendedor, os voy a enseñar, el que yo, pedí, personalizado, que además, ya lo tengo aquí, que es este de aquí, os dejaré el link, en la, en la cajita, de información, entonces, bueno, yo escogí, diamante cuadrado, mirad, el de, 50 por 60, 19,99, o sea, súper bien de precio, y me encanta, la calidad que tiene, personalizar, nos da a escoger, si lo queremos, a lo ancho, o a lo, o a lo horizontal, o vertical, en este caso, mi lienzo, es, en esta posición, le doy a subir la imagen, otra vez me he equivocado, al archivo, y, ya, entra, el lienzo, entonces, ya, bueno, pues, así es como quedaría, la queda, ellos me mandan el lienzo, de lo que yo le mando, ajustar posición, pues, si yo quiero ajustar, un poquito más la posición, que quede más alto, más bajito, más, ¿sabéis? Más estrecho, más ancho, esto ya es, al gusto, de cada uno, una vez que yo he ajustado la posición, mirad que fácil que es, ahí, solo tengo que, subir la imagen, una vez que la imagen, se está subiendo, porque la imagen se sube, tiene un proceso, de, de tiempo, una vez que la imagen se sube, añadimos la compra, a la cesta, y tenemos listo, nuestro pedido, esto sería, en Amazon, es muy, muy sencillo, a ver, que la quiero poner, de otra forma, por, para que tengáis, una ligera idea, ahí, bueno, y esto una vez que ya está, eso, le damos a pedir, a solicitar, añadir a la cesta, y listo, esto sería, en Amazon, nos vamos a AliExpress, en AliExpress, la cosa es diferente, ponemos, lienzo de diamantes, personalizado, entramos ahí, vale, este es de HomeFam, que yo he hecho alguno con ellos, y aquí es, una vez que tenemos, que hemos entrado, en el que, más o menos, miramos, qué tipo de, entramos a ver, en qué, donde pone, Colorful, Square Drive, pues entramos ahí, y entonces decidimos, bueno, pues vamos a ver, yo lo quiero, de 50 por 60, por ejemplo, y, lo quiero de, este, Square es cuadrado, y Round redondo, pues lo quiero de diamante cuadrado, entonces, yo lo que tengo que hacer es, una vez que tengo claro, lo que quiero, es ponerme en contacto, con el vendedor, ¿cómo me pongo en contacto, con el vendedor? pues, aquí nos pondrá, el vendedor, es HomeFam, pues tenemos que buscar, ahí, HomeFam, oficial store, le damos ahí, y una vez que entramos, en la tienda de ellos, hay una opción, que es para, mandarle un mensaje, a ellos mismos, veis aquí, ya nos salen los productos, y hay una opción, para mandar un mensaje, entonces, a ver, aquí no es, seguimos a esta tienda, le estamos, siguiendo, y hay una opción, que es el mensaje, bueno, esto es las calificaciones, aquí son comentarios, entonces, tenemos que buscar, la opción, de mensaje, en la tienda, a mirar, veis como salía, contactar, en la parte de abajo, lo estaba viendo hace rato, y no me daba cuenta, les tienes que escribir, hola, me gustaría, bueno, lo que yo escribí, os lo voy a poner, aquí atrás, cuando yo hice el mío, aquí está, ahí está, buenas tardes, me gustaría, un cuadro de diamantes, personalizado, me podrían explicar, cómo enviarle la foto, para pedirlo, muchas gracias, les envío la foto, la imagen sería esta, y querría que fuera, de 55 por 70, de diamante cuadrado, que pone un precio, 19,39 euros, muchas gracias, ellos, por la imagen, ya que la tienen, te mandan el link, del producto, entonces tú entras al link, y sencillamente, tienes que hacer, el pedido, una vez que lo tienes, entras, entonces yo cogí, entras aquí, en la parte donde pone, color y tamaño, escoges, el tamaño, yo le dije que lo quería, de 55 por 70, entonces, lo tengo que buscar, que estaba aquí, que son 19,63, y le das, y escoges, el tipo de, de diamante, square, es cuadrado, y round, es redondo, una vez que ya lo tengo, le das a añadir a la cesta, y automáticamente, en la cesta, se te queda, y aquí es donde está, la cesta, bueno que yo ahora he metido, eso, y aquí tendríamos, el lienzo, lo pagamos, y el vendedor, ya automáticamente, sabe quién eres, y qué lienzo, te tiene que mandar, bueno pues ya habéis visto, los vídeos, ya habéis visto, mi opinión, los, os lo he grabado, lo mejor que he podido, os he explicado, lo mejor que he podido, cómo hacerlo, cualquier duda, como siempre, en los comentarios, o incluso en mi Instagram, evasusdiamantes, por un mensaje, tengo que decir, que voy un poco estresada, entre recuperar bien, las cuentas, ponerme al día, con todo, el evento, que por cierto, ya estáis terminando, los lienzos, así que, muy bien, muy contenta, qué más os puedo decir, pues que muchas gracias, por estar aquí, por acompañarme, por seguirme, un vídeo más, como siempre digo, ser felices, y hasta el próximo vídeo, no os lo perdáis, ¡Gracias!